Buenas noches, mi nombre es Marisa y desde hace seis años estoy en esta compañía, en esta empresa. Tomando los productos, empecé con Femi Power Manager porque tenía, desde que inicié mi periodo, eran dolores insoportables, hemorragias, me duraba más de siete días, y pues terminaba en la unidad médica de la escuela con suero, con inyecciones para el dolor, y así era cada mes, y pues como ya me había pasado muchos años, para mí era normal. Pero no es normal, todo lo que es común, y eso le pasa a muchas mujeres. Empecé a tomar el gusto, el FEM, el Power Maker, el café también porque me encanta el café. Comencé a bajar de peso, en tres meses corregí mi problema de cólicos menstruales, endometriosis, para la gente que conoce términos médicos, y pues aquí está mi niña, que también es mi testimonio, mi embarazo fue 100% del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!